Probando 1, 2, 3, hola como están, saludos y bendiciones a todos Hoy traemos un canto de Bernardo Velado y Antonio Alcalde Se llama La Pascua con María, es un canto Que pueden utilizar para la salida ahora en ese tiempo de Pascua Y empieza así Cantemos con María La Pascua de Jesús Cantemos de alegría Que brota de la cruz No le busquéis y ha muerto Los que buscáis a Cristo Resucitó glorioso Y reina entre los vivos Cantemos con María La Pascua de Jesús Cantemos la alegría Que brota de la cruz Te inunda de alegría El triunfo de tu hijo La gloria de sus llagas Y el fuego de su espíritu Cantemos con María La Pascua de Jesús Cantemos la alegría Que brota de la cruz Viene el resucitado A alegrar a su madre A congregar su iglesia Y a regresar al Padre Cantemos con María Cantemos con María La Pascua de Jesús Cantemos la alegría Que brota de la cruz Es tu presencia Es tu presencia viva Causa de nuestro gozo Cristo resucitado Quédate entre nosotros Cantemos con María La Pascua de Jesús La Pascua de Jesús Cantemos la alegría Que brota de la cruz Que brota de la cruz Gracias por ver el video.